Anoche me te dormía, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Anoche me te dormía, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Soñé que tú me decías que solo eras para mí Que nada te importaría, que yo sería para ti Soñé que tú me decías que solo eras para mí Que nada te importaría, que yo sería para ti Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Ay, la lleva Sanchez Después me fui despertando, vi que no era realidad Pues solo estaba soñando, de tu cariño no más Después me fui despertando, vi que no era realidad Pues solo estaba soñando, de tu cariño no más Despierto te estoy mirando, dormido te sueño más Y solo en ti estoy pensando, y no te olvido jamás Despierto te estoy mirando, dormido te sueño más Y solo en ti estoy pensando, y no te olvido jamás Soñé contigo, soñé contigo, pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo, pero ay que lindo soñé Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño te reentregue Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño te reentregue Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño te reentregue Que mi cariño te reentregue Que mi cariño te reentregue Gracias.